Unboxing del Huawei Watch GT2 El Huawei Watch GT2 viene en una elegante caja con detalles en color dorado. Tiene dos tamaños disponibles, de 42 milímetros y esta en versión de 46 milímetros. La caja incluye el reloj, el cargador magnético, el cable, la garantía y el manual. Una gran razón para preferir este Smart Watch es su batería de larga duración. Hasta 14 días con uso básico y 7 días con uso regular. Se carga completamente en solo una hora. El Huawei Watch GT2 es un reloj de alta gama que tiene un diseño elegante. Me encantan sus correas ajustables, son suaves con la piel e incluso cuando estás durmiendo. Tiene dos botones, el superior para regresar a la pantalla de inicio y el inferior es personalizable. Su pantalla AMOLED con colores vivos luce excelente en exteriores y puede estar encendida todo el tiempo. El Watch GT2 tiene todos los sensores para medir la actividad física con mayor precisión. GPS, acelerómetro, sensor de aire y giroscopio. Su asistente deportivo incluye más de 100 modos deportivos incluidos profesionales y personalizados. Por supuesto, es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad. Funciona con la app Health de Huawei y es compatible con Google Fit. Incluye micrófono y parlantes para escuchar música y hacer llamadas. También puedes conectarte a tus audífonos Bluetooth. Tiene una memoria interna de 4 GB. Además de medir la frecuencia cardíaca, también es capaz de monitorear tus niveles de estrés y ciclos de sueño. También puedes activar asistente por voz para escuchar la información sobre salud y actividad física. Tiene software LightOS de Huawei. Es compatible con iOS y Android. Te permite personalizar el diseño de pantalla, programar alarmas, temporizadores y cronómetros. Entre las desventajas más visibles, carece de las tecnologías NFC para hacer pagos y LTE para transmitir datos de internet con mayor velocidad. También posee una limitada selección de apps. El Watch GT2 se puede encontrar a un gran precio comparado con otros relojes de gama alta. Es un reloj con funciones precisas de fitness y salud. Los usuarios lo prefieren por su batería de larga duración, diseño espectacular y la capacidad de escuchar música y hacer llamadas sin necesidad de su teléfono. Somos Wacan. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle me gusta. Déjanos tus comentarios. ¡Gracias!